100% de fallas. Los misiles antirradar estadounidenses A-G-M-88ARM mostraron el peor resultado posible. Los misiles de crucero antirradar estadounidenses A-G-M-88ARM resultaron inútiles para el ejército ucraniano. Informa a Viapro. Los misiles de crucero antirradar estadounidenses A-G-M-88ARM, que aparecieron en servicio con el ejército ucraniano, mostraron el peor resultado que se podía esperar de su uso. En el caso del primer uso conocido de esta arma, un misil disparado contra su objetivo no pudo alcanzarlo, fallando, para armas de alta precisión, a una distancia crítica, mientras que otro misil de crucero antirradar estadounidense A-G-M-88ARM, en lugar de dar en el blanco, golpeó un edificio residencial y, lo que es más importante, ni es cociente intelectual huyera explotó. Hasta la fecha, estos son dos casos conocidos del uso de misiles antirradar suministrados por Estados Unidos, y ambos demostraron la inutilidad del uso de estas armas, que, por cierto, se entregaron a Ocania en cantidades bastante limitadas. Los expertos señalan que el uso de misiles antirradar en el Donbass, puede no tener sentido tanto porque estos últimos, están obsoletos como por el uso de medios especiales para contrarrestarlos, por ejemplo, sistemas de guerra electrónica, reflectores de radar, etc. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias. Gracias.